Continuamos con más de esta edición estelar de TV Sur Noticias. Gracias por estar en nuestra compañía. Ya está también aquí en nuestro set Don Recaredo Mesén, él es jefe regional del ICAF para hablar de algunos temas importantes en torno al café, como son las asambleas cantonales. En medio de la situación del COVID, hay mucha expectativa con todo lo que tiene que ver con estas asambleas cantonales y la escogencia de figuras importantes dentro de ese engranaje del café de nuestro país. Don Recaredo, hablemos un poquito de estas asambleas cantonales. Primero que todo, bienvenido. Muchísimas gracias a usted y a TV Sur por la oportunidad que nos da de llegarnos a un sector cafetalero muy importante de nuestra región. Sí, precisamente Johan, está programado para el próximo 26 de junio, viernes 26 de junio, las asambleas para el elegir los productores o los representantes de los productores a congreso cafetalero. Entonces, estamos visitándolos hoy y aprovechando para hacer la invitación a todos los productores cafetaleros que se encuentran en la nómina del ICAF en la cosecha 18-19. Ellos tienen que estar formando parte de la nómina del ICAF. Entonces, son los que pueden votar para elegir tanto a los representantes de los productores como a los representantes de la Eterna que va a elegir los miembros a congreso cafetalero. Don Recaredo, usted me decía que en este momento la asamblea está en pie, es presencial con obviamente los protocolos que pide el Ministerio de Salud, pero ustedes también están atentos a las directrices que da el propio Ministerio de Salud para ver el futuro a ciencia cierta de estas asambleas. Sí, correcto. Por ley, las asambleas de productores deben de realizarse. Sin embargo, estamos supeditados a las directrices que da el Ministerio de Salud y entonces se programan por ley, pero todo depende de lo que el Ministerio nos apruebe, si es posible. Obviamente, si tenemos luz verde para llevarlas a cabo, se toman en cuenta todos los controles, todo el protocolo recomendado para evitar el riesgo de algún contagio del COVID-19. Me decía también usted que para este año siempre se hacían varias asambleas. Este año se hace solamente una. Expliquemos un poco esa modalidad. Correcto. En años anteriores, la modalidad había sido de que, por ejemplo, se elegía un día para elegir los productores a Congreso Cafetalero y los miembros de la terna a Junta Directiva, uno en cada región. Cotobrús un día, Pérez de León el siguiente, Turrialba un día distinto, y ahí nos íbamos y hacíamos siete asambleas de productores. Este año se tomó la determinación, gracias al equipo del Instituto, de poder realizar en un solo día las siete asambleas. Una sola ocasión, el voto va a ser digital, ya no va a haber papel, va a ser digital, solo en algunos casos donde la afluencia tradicional ha sido poca o por falta de internet o alguna cuestión así, muy específica, pero lo que se busca es que sea un solo día, ese día 26 de junio de las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, y un día para todo el país. Por ejemplo, Pérez de León, ¿cuántas personas escoge? Ok, magnífico. La ley nos dice que por cada 1.500 productores registrados en la nómina del ICAFE, se elige un productor representante, por cada 1.500, y por cada tres se elige un suplente. Entonces, en el caso específico de Pérez de León, vamos a tener cinco delegados propietarios y dos propietarios suplentes. Y dos, sí, dos delegados suplentes. ¿Y la zona de Cotobrus en este caso? Cotobrus elige dos delegados propietarios y un delegado suplente. Estas asambleas, ¿qué tan importantes son para el gremio, don Recaredo? Excelente pregunta. Son sumamente importantes, Johan y amigos que nos sintonizan. Es sumamente importante porque el Congreso Cafetalero es el que dicta las políticas a seguir en el sector. Entonces, en algunos momentos hay algunas críticas o algunas indisposiciones y es el momento de que los productores puedan llevar sus representantes y tener voz y voto en la Junta Directiva del ICAFE y dictar las políticas que marcan el rumbo de una actividad que a nivel del Cantón y de Costa Rica es sumamente importante. Pérez Celedón siempre se ha caracterizado por tener voces importantes, ¿verdad? Dentro de ese esquema del ICAFE. Definitivo, definitivo. Siempre hemos tenido gente que identificaba con el sector, identificada con Junta Directiva, con Congreso Cafetalero. Y entonces es sumamente importante, es muy valioso seguir manteniendo una buena representatividad del sector productor. A Congreso Cafetalero y obviamente a Junta Directiva. Don Ricardo, en medio de la situación que se vive a nivel mundial, a nivel de nuestro país, a nivel regional, ¿cómo está el sector cafetalero en medio de esta pandemia? Bueno, es una situación un tanto acongojante, no podemos negarlo. Sin embargo, el productor que está realizando las labores que se le recomiendan, que tiene áreas productivas con un grado de eficiencia alto, están bastante bien. El grave problema en lo que es Pérez Celedón y cualquier otra parte del país, es la productividad. O sea, nos referimos a la cantidad de fanegas que se producen por hectárea. Entonces, un productor que tiene rendimientos de 60, 70, 80, porque los hay, es un productor que está en una condición bastante aceptable. El grave problema es trigo en productores que tienen producciones muy, muy limitadas. Entonces, definitivamente ahí el precio no favorece. Entonces, eso está determinado por el equipo económico del ICAFEM. Y se sabe que productores con rendimientos de 40 fanegas por hectárea son productores que no pierden. Y de ahí en adelante tienen una buena utilidad. ¿Y qué se puede esperar de la producción 2020, por ejemplo? Uy, muy buena pregunta. Estamos muy, muy ilusionados. Hay una muy buena expectativa. Las floraciones este año fueron muy buenas. La verdad es que a nivel del país, en términos generales, y Pérez Celedón tuvo una floración excelente. Hacía años que no veíamos algo similar. Y la esperanza es de que aumentemos la producción. Esta cosecha que sella en la mata. ¿Hay alguna expectativa en cuanto a Fanegas, don Ricardo? Bueno, el ICAFEM siempre pide que elaboremos una estimación, ahora en despuesito de mayo, junio, por ahí dicen, que sería la primera. Posterior hay una segunda que verifica la anterior, la primera. Y cuando hay algunas expectativas o algunas dudas, se hace una tercera y a veces hasta una cuarta. Esperamos que para junio ya tener la primera estimación. Perdón, ahorita es básicamente extraoficial. Es el criterio de los diferentes compañeros de la regional que tienen mucha experiencia. Pero sí, sí coincidimos todos en que vamos a tener una producción superior a la que tuvimos el año anterior. Don Ricardo, se me viene a la mente la situación de los recolectores ligada a la situación del COVID. Porque, por ejemplo, hay algunas fincas que traen gente de Panamá. Las fronteras están cerradas y van a estar cerradas hasta el 15 de junio y se podría extender. ¿Cómo están manejando ustedes también ese tema? Porque no deja de ser un detalle importante. ¿Cómo no? Yo soy miembro del Comité Municipal de Emergencia. Y fue una de las inquietudes que planteamos en la reunión que tuvimos el martes anterior. Actualmente no hay una luz así blanca, luz verde, que nos diga esta es la política que se va a seguir. Sin embargo, a nivel del instituto y a nivel de lo que es junta directiva, eso se está trabajando para tratar de ver cómo, en el momento en que se aproxime lo que es la recolección, tener ya solucionado el problema. Vamos a esperar, vamos a esperar, porque el aporte que hacen los panameños y los nicaragüenses en la recolección del café de nuestro país, nadie lo puede negar. Es sumamente importante. Dejaba por fuera, mencionaba a los panameños por cercanía, pero no deja de ser importante, y un músculo de un alto porcentaje, el sector nicaragüense. Sí, definitivo. Siempre tenemos el apoyo, una cantidad considerable de recolectores nicaragüenses que nos apoyen durante esta época de recolección. Entonces, don Recaredo, para ir ya culminando esta entrevista aquí en TV Sur Noticias, 26 de junio, hasta el momento, todo en pie, las asambleas cantonales, una a nivel nacional, donde se escogen figuras importantes para la región brunca, y ojalá para seguir con esa voz cantante dentro del ICAFE. Sí. Yo invito al sector productor de que se haga presente a las asambleas, reiterar la importancia de que asistan a los centros de votación. Y lo hemos tratado de distribuir de tal manera de que la mayor cantidad de productores tengan la posibilidad de participar. Tenemos un centro que va a ser en la regional del Instituto, contiguo al Servicio Vitosanitario del Estado, en las instalaciones del MAC. Tenemos otro en el Salón Comunal de San Ramón Norte, en Páramo. Tenemos en Rivas, detrás de la Iglesia, en el Salón Parroquial. Tenemos también en el Salón Comunal de Cajón, en las Mercedes. Y tenemos el quinto centro de votación en San Pablo de Platanares, en el Salón Comunal. Entonces, la idea es de que ponerlos de una forma estratégica para que la mayor cantidad de gente pueda asistir y emitir su voto. Si hay alguna duda, que se comuniquen con ustedes. Correcto. Los teléfonos del Instituto del Café, en la regional de Pérez Celedón, el 2103-8483 o el 2103-8484. Y ahí le aclaramos esa duda y cualquier otra. Aprovecho para comunicarle a los señores productores que continuamos nosotros con la actividad, con todas las reservas del caso, pero seguimos ahí vendiendo semillas, que en ese momento es sumamente importante. Tuvimos una buena captación de muestras de suelo y entonces nuestra actividad continúa. Don Ricardo, un gusto, como siempre, tenerlo acá. El gusto es nuestro y agradecerles de todo corazón la oportunidad que nos han dado de comunicarnos con un sector que vale la pena tener en cuenta, porque es sumamente importante en la parte económica y social de nuestro cantón. Muchas gracias. Nosotros hacemos nueva pausa comercial y ya retornamos con más de esta edición estelar de TV Sur Noticias.